Muñequita linda, de cabellos de ángel Llegaste por el camino de mi juventud Y acompañaste, falta de cariño, gran inmadurez Mis detalles de amargura insoportables Te fuiste, aquella tarde de tu juventud Y no entendía, las lágrimas que vi Los besos que negué cuando te alejabas Vida mía Y ahora, al borde de mi última partida Puedo ver, lo grande del amor que me ofrecías Ya ves, con esta soledad que me domina Por fin entiendo corazón No pude ver, lo que perdí todo en un día Te busqué Aquellas noches de tu ausencia y pregunté Al viento, a la luna, al mar y a las estrellas Si en algo me extrañabas todavía Y ahora, al borde de mi última partida Puedo ver, lo grande del amor que me ofrecías Ya ves, ya ves, con esta soledad que me domina Por fin entiendo corazón Por fin entiendo corazón No pude ver, que te perdí Tesoro de mi vida Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mí te acuerdas Vida mía 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 Gracias por ver el video.